La compañía de danza moderna Wang Dong de China cerró la tercera edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali con el espectáculo Sumeru, dirigido por la maestra Liu Qi en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura en Cali, Colombia. Sumeru es un espectáculo estrenado en el año 2015 que explora las tradiciones chinas mediante una nueva ruta coreográfica. Durante esta tercera edición, la Bienal de Danza de Cali contó con un focus Asia centrado en Japón, China y Corea del Sur, un recorrido por territorios y movimientos diversos, pasando por el butó japonés y las nuevas danzas contemporáneas chinas y coreanas. La programación oficial 2017 contó con ocho países invitados y presentó 26 compañías nacionales. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.